hola cómo están todos espero que estén muy bien bienvenidos una vez más a su alca news favorito segundo vídeo del día y es que la verdad es que amerita hacerlo porque finalmente ahora sí conseguimos que raven software se pronuncia acerca de todo lo que está pasando ahora sí ya lo podemos confirmar están de regreso mediante este mensaje que nos dice lo siguiente feliz 2022 estamos emocionados de volver al trabajo esta es la primera de muchas actualizaciones en la que estaremos trabajando durante las próximas semanas ojo dice que las próximas semanas así que durante todo este mes esperemos ver muchas actualizaciones varias correcciones de errores ajustes en el juego y esto también incluye a un nuevo balance de armas que pronto me imagino que lo van a soltar no sé si en esta semana o en el transcurso de los siguientes días o la próxima semana ya den a conocer entonces dicho esto lo que nos quieren explicar es que ellos no lo van a solucionar en una sola actualización toda esa cantidad de errores que está teniendo el juego así que no esperemos que sea lo mejor lanzan el día de mañana una nueva actualización esperemos ver ya todo solucionado porque no será así ellos lo que pretenden y según lo que han publicado mencionan que cada actualización tendrá diferentes ajustes diferentes cambios o arreglos no estará en su totalidad por eso menciona de varias semanas en las cuales van a estar paulatinamente lanzando estos hotfix o actualizaciones y uno de ellos justamente ya lo tenemos disponible el día de hoy y si se dieron cuenta pues estuvo disponible una nueva actualización esto es algo muy pequeño es un hotfix en donde hay ciertos ajustes o cambios y son los siguientes en los modos de vanguard el evento público que es como venta de liquidación tendrá un tiempo de duración desde que comienza el círculo hasta que termina así que esto pues acaban de hacer el ajuste dentro de lo que es el gameplay después el resto son correcciones de errores tan solo hay tres por eso mismo pues esta actualización fue simplemente un hotfix la primera corrección que hicieron es la colisión de varios elementos del mapa caldera que permiten a los jugadores de explotarlos mirar a través de ellos entonces todo esto pues está solucionado igualmente pues no creo que esté al 100 por ciento por lo que en las próximas actualizaciones seguirán metiendo este tipo de correcciones luego menciona que eso solucionó un problema que causaba que se cierre el juego o que se congele en ciertos puntos de el mapa en algunas coordenadas todo esto también ya está arreglado al final tenemos el arreglo de una máscara de un operador francis llamado despertado que ya saben que hacía que te vuelvas invisible esto también ya está solucionado y a donde deberíamos verle a este operador exclusivamente con esta máscara siendo invisible a tal distancia entonces eso también ya está arreglado del resto pues no hay absolutamente nada más vuelvo y repito pues lo que se lanzó el día de hoy fue simplemente un hospice algo rápido pero más que todo lo hicieron como para anunciar que ya están de regreso que están de vuelta pues a lo que es el trabajo y lo que más esperamos como comunidad es que definitivamente lo arreglen lo más pronto posible sé que esto va a tardar un poco así lo mencionan alrededor de varias semanas esperemos que al menos en todo este mes de enero se dediquen a eso para dejar listo y optimizado de cara a lo que sería ya la temporada 1 recargada que me asumo que la próxima semana ya tendremos más novedades acerca de esto así que esto es lo que les puedo contar hasta el momento tenemos digamos que buenas noticias entre comillas obviamente porque en realidad pues lo más importante todavía sigue fallando así que a la espera nada más de ver qué es lo que pasa en los próximos días en las próximas horas ya saben que cualquier novedad lo estaré subiendo aquí al canal activar esa campanita si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like sígueme por redes sociales tanto facebook twitter instagram los enlaces como siempre les dejo en la descripción y nos vemos en la próxima con más chao chao